Música Servicio de Información Pública reporta el lunes 15 de octubre de 2018, 4 y 15 de la tarde. El Secretario de Estado Español para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de la Iglesia, defendió este lunes que los conflictos en Venezuela se resolverán a través del diálogo y no por la imposición, vía diario tal cual. Valentina Quintero divulgó un video en redes sociales en los que se observa actividad minera en el Parque Nacional Canaima y exigió al gobierno y ministros cumplir con su deber de proteger el Parque Patrimonio de la Humanidad, vía diario el Nacional. Banda de El Coporo y el Ejército de Liberación Nacional se enfrentaron en una mina de Tumeremo, Estado Bolívar, denuncian en el municipio Sifontes. Pobladores trancaron la entrada del pueblo, exigen que les entreguen los cuerpos de una nueva masacre. El diputado Américo de Gracia señaló que se desconoce el número de muertos, vía periodista Germán Damm. Observatorio de Conflictividad Social contabilizó 983 protestas en el mes de septiembre, vía diario tal cual. Diputada a la Asamblea Nacional Adriana Pichardo denunció que sin orden judicial el SEBIN allanó su casa, vía Vivo Play. El diputado Juan Requesens cumple 69 días de detención sin asistencia legal de sus abogados. Trabajadores de Guayana llevan 42 días de protesta continua, vía venezolanos por la Información TV. Club Oricao en el estado Vargas pide ayuda para rescatar a empleados y socios tras deslizamiento de la carretera, vía punto de corte. Nuestras redes sociales arroba Infopública BZLA en Twitter, en Teleran Servicio de Información Pública y en Soundcloud Infopública BZLA. Soy Clavel Rangel para el Servicio de Información Pública. Gracias por ver el video.